Ya se está, hay un proyecto. Si bien es cierto, en campaña nuestro alcalde había dicho que no se iba a instalar lo que es la grúa, pero es una necesidad que la misma sociedad se lo está exigiendo, ya que hay mucho descontrol en las aceras, se parquean los carros y la gente realmente no ha habido conciencia en eso. ¿Qué horario se manejará, licenciado? Está en proyecto, pero posiblemente se manejará de 8 a 5 de la tarde. Aún no está definida la hora, pero hay tres días para confirmar la hora y esa es la idea. ¿Se mantendrá el precio de las multas? Sí, se mantendrá lo que mostaba la vez anterior, que son 3.000 lempiras de multa y 800 lempiras lo que es el uso de la grúa. En total pagará el cliente o la persona, el ciudadano que se estacione mal, pagará un total de 3.800 lempiras. ¿Cuál es el mensaje que le dan ustedes a la población sanpedrana? Concientizarlos, porque no hay nada más duro que le toque en su bolsillo, pero va a ser, como le digo, la gente que realmente parquea mal sus carros, entonces concientizarlos desde hoy, que traten de no hacer esto, porque si no se les va a llevar su vehículo y va a ser trasladado a la estación aquí, la 20 calle, a las instalaciones, previo a pagar una multa para hacer la devolución del vehículo. ¿Cuántas grúas tienen estipulado para el día lunes? Se va a empezar con dos grúas, como le digo, una prueba piloto, para concientizar a la gente, como le digo, la idea no es andar sancionando ni levantando vehículos, sino concientizando a los ciudadanos. Y vamos a arrancar con dos grúas. Y vamos a arrancar con dos grúas.